¡Feliz cumpleaños, hija! Te deseo las mejores bendiciones de Dios. Te felicito y le pido a Dios que siempre sigas adelante. Mi deseo es que avances en la vida sin miedo, porque el Señor te da su bendición y te protege. Hija de mi corazón, eres un verdadero tesoro. Dios te ha coronado con tantas virtudes que me sorprenden. Hoy en tu cumpleaños te bendigo y te aliento a seguir buscando tus proyectos. Que Dios te cuide y te bendiga siempre. Te amo, hija. Tú eres mi querida niña, mi linda princesa. No importa la edad que tengas. Felicidades. Quiero que sepas que mi mayor anhelo es que sigas adelante con mucho ánimo y confiando en Dios, Él te protegerá y guardará tu camino. Espero que lo celebres con mucha alegría. Que recibas muchos saludos de tus amigos, de tu familia y de todos los que te amamos. Aún recuerdo cuándo naciste, hija, y cuándo has crecido. Eres mi preciosa princesa. Feliz cumpleaños, hija. Feliz cumpleaños, hija. Gracias por ver el video.